En la sesión oficiales de que aparte hablen estudiando este sexenio para mí. Vamos a Kaleca Scratch, que es el mayor que ha estudiado. Hemos experimentado en la iglesia, incluso que es una persona, gente, de la iglesia, de la iglesia y de la iglesia. Y Kaleca Splay, que ha sido el día de la iglesia. ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? con la segunda edición de la cultura de las artesanías y de la gente que tenemos la cultura de la cultura La gente está bien fuera de la cultura y la gente está bien fuera de la cultura Yo ahora, doctor Tieta, aquí en ba de la que yo he hecho que ustedes tienen un entidad que está valiendo mucho y de la naturaleza y que está en la escuela de Río Neques Esa es la cultura de la cultura. La cultura de la cultura es muy importante. La cultura de la cultura es un valor público. Por lo tanto, en el caso de la historia, en la historia de la historia, en la historia de la historia, en la historia de la economía, los trabajos de la historia de la historia de la historia. El valor público La cultura de la historia de la historia Esta es la carretera musical de este evento de Patroventus y de la que nos gusta, animando a la entrevista de uno. Que te puedo darles a la idea para pasar a la escuela. Ver si no hago un futuro en esta casa.